Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. El día de hoy inauguro de nuevo recursos de suscriptores. Recuerden que esta dinámica la hago en la página de Facebook. Allá les voy a pedir que me manden sus cositas, no más de 50 megabytes. Me lo pueden mandar por mensaje privado y si tienen el enlace en Mediafire, mejor aún. Así que espero que les gusten estos recursos. El día de hoy me han contactado tres chicas y me han compartido sus recursos para que yo se los comparta a ustedes. Espero que les gusten. Vamos entonces a empezar. El primer archivo que les voy a compartir es un pack de personalización del anime Kimetsu no Yaiba. Me lo ha mandado Sasuke Uchiha. Ella tiene aquí un canal para que lo vayan a visitar. Estará acá abajo en la descripción. Y el pack consta de muchas cositas para personalizar. Si se las paso a mostrar todas, vamos a quedarnos aquí muchísimo tiempo. Y lo que yo quiero es que esto sea rápido para que ustedes puedan apreciar bien todo lo que los demás me han compartido. Entonces espero que les gusten. Todos estos recursos los ha creado ella. Aquí nos deja previas para nosotros apreciar mejor el contenido. Y para que veamos si los utilizamos para personalizar nuestra computadora. Espero que les gusten. Todo está muy bonito. Lo he checado y todo está muy bonito. Hay de todo. De todo un poco. Hay skins, hay wallpapers, hay temas de Winrar. Para que nosotros podamos utilizar todo y poder personalizar nuestra computadora. Bueno, espero que les guste este pack que nos ha compartido Sasuke Uchiha. Aquí nos deja un enlace para que vayamos a su página de anime y de packs y de host. Que también comparte muchos host. Los host son la música que se utiliza para todo un anime. Vamos con el siguiente archivo que es de Ediciones Cookie. Ella también tiene un blog que te lo estaré dejando también aquí abajo en la descripción para que lo cheques. Ella nos comparte un pack, un mini pack que ojalá les guste a ustedes. A mí me gustó. Tiene cursores, tiene temas de Winrar y tiene wallpapers de anime recopilados. Bien, primero que nada aquí está la previa de los cursores que tiene. Que en cuatro colores diferentes y están muy bonitos. A mí me ha gustado como se ven. Viene también otro de manitas con más colores. Se ve muy bonito. Y después vienen los temas de Winrar. Aquí está la vista previa. Esta foldercita me gustó muchísimo. Y por último están los wallpapers de anime recopilados. Que son 11. Este fue el que más me gustó. Ahí ustedes los checan. Todos están bonitos. Y bueno, eso sería el total de lo que contiene. Después me mandaron unos skins de decoración. Aquí está la previa. Me parece que este fue Athny. Sí, aquí dice Athny. Está su marca de agua. Y bueno, estos son los skins. Son chiquitos. Son para decorar el escritorio chiquitos. Esta barrita de aquí se ve muy bonita. A mí me gusta mucho como se ve. Y viene con tres botellitas. Con el corazón, con un copo de nieve. Y el ying y el yang. La verdad que está muy bonito. Aquí pueden ver. Aquí están los skins. Recuerden que los skins se ponen en la carpeta de Raymeter Skins. Y ahí dentro. Bien, aquí viene con su notita. Que ustedes lo pueden leer. Y pues al contrario. Muchísimas gracias a todas ustedes por compartir estos archivos. Para que yo se los pueda compartir a todos los demás. Esto vendría siendo todo acerca de recursos de suscriptores. De este mes de marzo. Voy a estar aceptando todos los recursos que ustedes me quieran enviar. En todo el mes. Hasta la última semana. Los últimos días del mes. Voy a compartir lo que vendría siendo. Pues todo lo que me manden. Recuerda que la página de Facebook te la dejo aquí abajo. Todas mis redes sociales también. Muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final. No olvides dejar tu like, tu comentario y compartir. Eso nos ayudaría muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!